El Circuito Provincial de Bicicletas de Montaña se abrirá el próximo día 7 de febrero con la Maratón Villa de Estepona que este año cumple su octava edición. Se prevé que participen unos 400 corredores ya que se han convocado categorías que van desde cadete hasta máster 60, tanto masculina como femenina, una prueba que también está abierta a cicloturista. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana del Polideportivo del Carmen y se llegará de forma neutralizada hasta el Camino de Nicola, lugar donde se dará la salida oficial. La distancia total de la prueba es de 65 kilómetros de los cuales 49 son cronometrados. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web de Diputación www.diputacionmalagabtt.com o a través de la Federación Andaluza de Ciclismo. Esta carrera está organizada por Diputación, Ayuntamiento de Estepona, Radical Bay y la Federación Andaluza de Ciclismo.